Buenos Días Buenos Días Buenos Días Bueno, primeramente quiero agradecerles a ustedes a Canal 12 por invitarnos una vez más El taekwondo es un deporte de contacto, de defensa personal útil en la vida para defensa, disciplina, coordinación, entre otras atribuciones que se le dan a cada uno de los practicantes A dominar los golpes, la patada y pues realmente en este mundial que se va a realizar en Argentina a partir del 3, 4, 5 y 6 Allá pues como padre, como instructor me siento orgulloso pues porque vamos a tener a un joven, primera vez en Nicaragua que un joven de 15 años va a ir a un mundial de taekwondo ITF Changun Internacional Mi estimado Jerry me comentaron como ha sido el camino y me estábamos hablando antes de entrar al aire que en tu caso vos practicabas, bueno lo traes de la familia, practicabas desde que eras muy niño, desde que estabas terminando de gatear Ya te metías a lo que era el dojo y comenzabas a poder practicar esto, lo que tu papá enseñaba, pero como ha sido este camino, como te clasificaste para ser parte de este mundial Bueno primeramente, casi a finales del año pasado, 2022 en noviembre, fui a competir a un centro americano hecho en Costa Rica Y de ahí hasta el momento no se han hecho, pero con esa fue la clasificación para este campeonato mundial que viene ahorita Ok, este es un campeonato mundial de la categoría sub 15 o es un campeonato mundial donde van a estar las diferentes categorías Y comentanos, en tu categoría ya sabes los rivales con que te vas a enfrentar Aún no se cuantos van a ser los rivales ni quienes van a ser, pero yo siempre voy a ir preparado para pelear con quien sea Este mundial va a ser de varias categorías, desde los 12 años hasta los 24 Ok, oíme, y cómo ha sido esto desde que te diste cuenta que habías clasificado muy bien, me imagino que es tu primer mundial Y obviamente me imagino que no solo te embarga de mucho orgullo el hecho de poder saber de que ese esfuerzo desde que eras muy niño Hasta esta edad, ya a los 15 años, ya vas a tu primer mundial ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te ha ido al taekwondo para aquellos chavalos y chavala que todavía están indecisos en practicar una disciplina deportiva Y quieren practicar lo que es el taekwondo? Bueno, la verdad es que desde pequeño el taekwondo me ha otorgado confianza en mí mismo Y capacidad de que yo pueda hacer cosas que antes no podía El taekwondo, para este mundial, ¿cómo se los explico? Se ha ido clasificando desde antes He competido en el centroamericano desde que tenía 7 años He ganado primer y segundo lugar en estas competiciones, tanto afuera y dentro del país Y... solamente Ok, sobre todo, vos has dicho algo muy importante Esto no solo es de un momento al otro Esto ha sido un proceso, el cual te ha llevado ahora a lo que es tu primer mundial De muchos más que pueden venir en este largo tiempo Y a la vez, obviamente, el que ustedes conozcan lo que él decía Le ha ayudado a la confianza, le ha ayudado a la disciplina Le ha ayudado también a su desarrollo A la parte integral, cuerpo, mente y alma Y eso es algo esencial del taekwondo Para promover y sobre todo para aquellos chavales y chavales o padres de familia Que quieren que sus hijos se involucren dentro del taekwondo Usted como padre, no solo está el orgullo Sino también el saber de que esto le ha servido para ir formando a un niño A un preadolescente, a un adolescente y futuramente un hombre Así es, esto pues, como le primeramente dije, me orgullo Con él se ha formado un carácter Ya un carácter plenamente en lo que es el deporte Como persona, ha sabido cómo Cuando se le presenten eventualidades, cómo resolverla Porque el taekwondo es parte de eso En la enseñanza Y pues, ahí lo que quiero, la pregunta de él En este mundial ya está confirmado que va a participar Ucrania, China por parte del Changún ITF Argentina, Puerto Rico Que lleva una categoría bastante en la categoría de él Van como 12 solo de Puerto Rico Canadá, que también lleva a su gente Estados Unidos, Guatemala Y nosotros por parte de Nicaragua Pues que él va a ir representando En su categoría de 15 años a 16 años Que es la que le corresponde como juvenil Oye, ¿cómo te sentís como escuela? ¿Es la primera vez que uno de tus alumnos va a un mundial En esta categoría? Plenamente, orgulloso Con, explicártelo es difícil Porque como practicante que he sido En Nicaragua solamente ha habido Un grupo que fue a un mundial en el 94 Que fue mi maestro Mario Romero Y su compañero a Corea Y es un entusiasmo Es algo que no lo podemos describir Es donde vas a encontrarte No solamente pues sin menospreciar A países centroamericanos Sino Asia, Europa Ya, las antiguas Porque también Dominicana va a participar La crema y nata del taekwondo presente En lo que va a ser este evento Entonces, oíme También esto aquí vemos El por qué es importante también Que los niños practiquen el, por ejemplo, el taekwondo Desde temprana edad Porque esto, en el caso de Guillermo Y la cinta negra Pero es un proceso de avanzar Es un proceso que te permite también El conocer todo este ambiente De la parte deportiva Pero también te ayuda en el tercer integral Sí, esto es un proceso paulatino Ya, sucesivo Va cambiando de cinta Vamos enseñándole un proceso de patada De golpe Un proceso de defensa personal Y como les digo Pues no se sientan mal A veces por uno, dos, tres meses Que están practicando Y no ven logro No es el momento para retirarnos Tenemos que continuar Y pues experiencia Y prueba está de él Desde pequeño Que yo lo ando ahí jugando Y ahora pues ya Un joven, un jovencito Que un mundial Todo el mundo quisiera ir en Nicaragua O en cualquier país A un mundial A representar a su país Donde no solamente Como te digo Va a ser interno Pues centroamericano Sino que todo el mundo Así es Y trae una pequeña demostración De lo que Guillermo La práctica de taekwondo Los ercos Aparece en pantalla Para que usted pueda también Ya hacer su consulta Y llamar Y sobre todo También inscribir a sus niños y niñas En la práctica De esta disciplina deportiva Ok, ¿qué van a hacer primero? Primeramente Pues él va a calentar Hacer abertura Para poder patear Para que se vea El propósito Y el por qué Tiene que ser uno flexible A la hora de practicar taekwondo Porque tenemos que desarrollar patada Tanta superior Como parte baja Ok Listo Para el chale Y si ya Ya Entonces Como técnicas de combate Dos doblos Otra vez Dos doblos Dos doblos Giro Dos doblos Bandra escuro Estamos viendo Le comentamos que Jeremy Va a estar en el mundial De taekwondo A efectuarse En Argentina En los primeros días Del siguiente mes Y él representa Orgullosamente A Nicaragua Y a la escuela De taekwondo Los arcos El cual también Los números aparecen en pantalla Escucharon Jeremy Él practica taekwondo Desde que tenía tres años Y esto le ha venido ayudando No solo en la parte Del desarrollo del deporte Sino también En el crecer integral En cada una de las etapas Que hasta este momento Ha vivido Y también desde la parte académica Eso vimos Entonces como una Pequeña demostración Ahora vamos a ver El combate imaginario Combate imaginario Que es lo que Es parte de la competencia Y en la realidad Como les digo Es la columna vertebral Del taekwondo Si no dominamos Los movimientos básicos Ante una eventualidad real En la calle No podemos actuar Así es Veamos entonces Chupi Eh Guiyan Si ya Como vemos Ahí está ejecutando Cada uno de los movimientos Del taekwondo Golpe Bloqueo Patadas Esto le permite El poder llevar Una coordinación Adecuada La práctica de ello Obviamente porque Es un combate imaginario Y el poder desarrollar Todavía con mayor intensidad Sus golpes Si correcto La coordinación De los mismos Ya Porque en ello Vamos Como te explico Eh Bloqueando Haciendo movimientos De bloqueo De golpes Y patadas A la hora Como explique De poder reaccionar A cualquier eventualidad Ok Ya El propósito es Eh Que la persona agresora Tenemos que Dominarla No Lesionarla Solamente pues Dejarla Que no Siga Eh Eh Agrediéndonos Bóngaro Si o Ahí miramos Entonces esta demostración De lo que realizaba Jeremy Que él va a estar En el Mundial De Argentina En el cual va a estar Representando a Nicaragua En este Mundial De Taekwondo Y sobre todo Un orgullo No solo para la nación Un orgullo también Para la escuela De Taekwondo Los arcos Los números de ellos Aparecen en pantalla Donde usted también Perfectamente puede llamar Para hacer sus consultas De las clases De igual manera Los horarios Y además Las edades que usted puede Incribirlo Mi estimado Maestro Ricardo Un gusto y un placer Siempre Oiga Gracias a ustedes Un placer estar con ustedes Y pues Y lo esperamos después del Mundial Claro que si Venimos con la medalla A presentársela A todo el pueblo nicaragüense Muchas gracias Y a Canal 12 en especial Muchísimas gracias Por este apoyo de ustedes Mi estimado Jeremy Gracias viste Siempre un gusto Te esperamos próximamente Y te deseamos lo mejor Allá en Argentina Representando a Nicaragua En el Mundial de Taekwondo Nos vamos a una pausa Y venimos con más invitados Ya volvemos Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nic Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni